Hola amigos de Tik Tok Hoy les voy a enseñar como hacer un capote Cuando el jefe no te quiere Comprar capotes Agarras dos bolsas de basura Le abres un hoyo aquí Le abres hoyo acá y hoyo acá Entonces viene Le haces un poquito Esto lo hago Para divertirme Luego agarras otra aquí Rapidito Que se mire aquí Te lo tiras aquí Lo estiras Agarras uno de estos Un bungee cord O una faja de hule Te lo aprietas aquí Ahí está gordito Puedes usar dos Ok Esto lo hago Para divertirme ¡Haz! Ha 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 ¡Haz! ¡Puше! 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 ¡They morir estrech! ¡Qué kappos! ¡Don, tu tires! ¡IV software! ¡Puше! ¡Suscríbete al canal!